¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de Unoticia. Soy Sebastián Aguiño y es un placer acompañarlos en este lunes 14 de octubre. Aquí arrancamos de inmediato con los titulares. Nuevos comunicados del Ministerio de Energía alrededor de los apagones generan incertidumbre en los ecuatorianos. A pesar de los cortes, 78 mil personas de la capital salieron de viaje durante el feriado. Tenemos un informe de Orlando Morán. Y en lo internacional, bombardeo a un hospital en Gaza. Veja de momento 26 fallecidos. Este lunes 14 de octubre se disminuyen los cortes de energía hasta las 10 de la mañana a escala nacional. Así lo informó el operador Senace. Estefani Granja a continuación con más información. El operador nacional de electricidad Senace informa que debido al incremento del caudal de Coca-Cola Sinclair, registrado desde este 13 de octubre, se mantiene la generación de megavatios suficientes para apagar el complejo Paute. Con el fin de proteger los embalses de Masar y Amaluza, por lo que este lunes 14 de octubre se disminuyen los cortes de energía hasta las 10 de la mañana a escala nacional. Por su parte, la ministra de Energía, Inés Manzano, señaló que en este gobierno han gestionado 410 megavatios en 10 meses. Y que tienen 7 veces más que los 2 años de Guillermo Lazo y más que los 300 megavatios de Rafael Correa en 10 años. Los 410 megavatios se implementaron con la repotenciación de las hidroeléctricas y la barcaza turca. Además, Manzano asegura que otros medios de generación se sumarían en noviembre y diciembre de este año. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy, que son 410 megavatios en 10 meses, y yo comparo con, por ejemplo, el gobierno de Lazo, nosotros tenemos 7 veces más que en 2 años que él estuvo. Pero no, pero déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó. Tú vas comparando y al final del día nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses, 410. Más las que la barcaza que son los 100 megavatios. Y de ahí van a entrar algunos en noviembre y van a entrar en diciembre. Para U Noticias informó Estefany Granja. Distribuidores de combustibles advierten de un posible desabastecimiento a nivel nacional del diésel y piden al gobierno nacional que tome cartas en este asunto. El hecho de que el país tenga una producción de tan solo el 27% de diésel ha encendido las alarmas de las comercializadoras de este derivado hidrocarburífero. Depender del 73% hace vulnerable al sector. Siempre hay un riesgo de que pueda existir un desabastecimiento del diésel principalmente. A esto hay que sumar la capacidad de almacenamiento, ya que la semana anterior el retraso de tres días de un buque que trasladaba diésel a nuestro país provocó que las provincias de Tunguragua, Cotopaxi y Chimborazo registren un desabastecimiento que provocó una preocupación. Además que desde agosto de este año se experimenta un incremento en la demanda del producto. Según el dirigente de las comercializadoras, desde hace dos meses el consumo de diésel aumentó en un 143%. Esto con relación al año anterior. Se está más que duplicando el consumo del diésel para el sector eléctrico. Ya en abril del 2024 también se observó un aumento del consumo en un 9%. El combustible fue usado por las empresas que poseen generadores eléctricos en sus negocios, la misma situación que se nota en la actualidad, ya que existe un incremento en estas últimas semanas, lo cual según las proyecciones de los distribuidores de combustibles podría conllevar a un desabastecimiento si es que no se toman las medidas respectivas. Para Unnoticias informó Orlando Morán. Entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre del presente año, el galón de gasolinas Extra, Eco País y Super tendrán un precio menor frente al de los últimos 30 días. Las gasolinas de bajo octanaje Extra y Eco País tendrán un valor de 2 dólares con 56 centavos por galón, lo que representa una reducción de 28 centavos de dólar, frente al precio de venta que tuvieron entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre, que fueron 2 dólares con 59 centavos por galón. Mientras tanto, la gasolina Super de 95 octanos, que se rige por el libre mercado, con base en el precio internacional del crudo, tuvo una disminución de 10 centavos de dólar, quedando en 3 dólares con 80 centavos, según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Sin embargo, el precio puede variar por estaciones al estar completamente liberado. Ahora les contamos que el Ministerio de Finanzas transfirió 8,5 millones de dólares a 133 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de Azuay, Morona, Santiago y Cañar. Según indicó la cartera de Estado en un comunicado, estas obligaciones no fueron reconocidas por gobiernos anteriores. A detalle, cada una de las juntas parroquiales recibió 64 mil dólares destinados a la ejecución de obras y servicios para los habitantes. Mucha atención, pues los homicidios intencionales han disminuido. Así lo reveló el comandante general de la policía, Víctor Zárate. El máximo oficial de la institución del orden resaltó el accionar del bloque de seguridad. El máximo oficial de la fuerza policial relevó el accionar del personal uniformado. En una radio del puerto principal, el comandante de la policía dio a conocer los resultados efectuados desde el inicio del conflicto interno, que ha tenido sus resultados en las ciudades donde se ha focalizado el accionar del crimen organizado. Víctor Zárate resaltó el desafío que se ha propuesto el bloque de seguridad con operaciones combinadas entre fuerzas armadas y policía que se ha hecho presente en lugares que anteriormente estaban gobernados por bandas delictivas, las mismas que han sido reducidas en su accionar delictivo. A muchos estados y otros países les ha tomado años realizar una reducción importante. Nosotros estamos en el camino correcto. 6.05 es una reducción en la tasa muy importante. Adelantó que hasta diciembre las cifras consolidadas permitirán disminuir al 8%. En lo referente a Durán con tres masacres en las últimas dos semanas, sostuvo que se trata de peleas de dos bandas bien identificadas. En este sentido afirmó que el cambio de comandante en esa zona y el haber pasado de una policía preventiva a policía reactiva ha permitido que se hayan registrado logros en este sector. Es así que entre los éxitos reveló que 979 casos de secuestros han sido resueltos. Más de 6.800 casos de extorsiones. Lanzamos un plan piloto que es la zona libre de extorsión justamente en Nueva Prosperina. Y este a la fecha de 479 casos se han intrigado en el 90%. El comandante Zárate dijo que en esta última etapa 49 casos de extorsión han sido denunciados cuando anteriormente eran cifras sorprendentes. Afirmó que la institución trabaja a fin de disminuir este tipo de delitos. Sin embargo, resaltó que el trabajo debe ser articulado. Por ello, propuso la unidad con los gobiernos autónomos descentralizados. Para Unnoticias informó Orlando Morán. En Quito, 78.000 personas salieron a disfrutar del feriado que culminó ayer domingo. Varios accidentes de tránsito también se registraron, así como la pérdida de valiosas vidas humanas. Que se las reportamos en la siguiente nota. El feriado por la independencia de Guayaquil, que movilizó a miles de ecuatorianos a diferentes lugares del país, registró una disminución en las muertes violentas, según el balance de la policía con relación al año anterior en que se contabilizaron 109 muertes. En este feriado hubo 81. Aunque los 51.000 policías estuvieron operativos en este feriado, algunos siniestros viales se reportaron en la vía. Fue así que el domingo al término de la sueto, en el sector de Tambillo, dos personas perdieron la vida y siete resultaron con heridas cuando intentaban retornar a sus hogares. En un accidente múltiple en el que estuvieron involucrados un bus de pasajeros y dos vehículos livianos, según el balance de la institución uniformada, en Quito no se registraron robos ni tampoco secuestros a los turistas. Los operativos efectuados por los gendarmes permitió que 475 personas fueran detenidas y se decomisaron 45 armas de fuego, lo que coadyuvó a que también disminuyera el índice delictivo en el feriado. En todas las vías estuvo presente personal de seguridad y rescate, por ello, el logro alcanzado. Para U Noticias informó Orlando Morán. Y durante el fin de semana, la Policía Nacional realizó varios operativos en la zona 8, dejando como resultado droga decomisada y varios capturados. El viernes 11 de octubre de 2024, la Policía Nacional del Ecuador, a través de sus unidades especializadas, llevó a cabo la operación antidrogas Poseidón. Durante la operación, se realizó una inspección intrusiva con la asistencia de canes en varios contenedores de espiñas destinadas a la exportación. Estos contenedores iban a ser embarcados en un buque con destino a Alemania. En la inspección se logró ubicar un doble fondo en dichas cajas, las mismas que contenían tres sachets de sustancias sujetas a fiscalización. El jefe de antinarcóticos de la zona 8, Chunky Chávez, indicó que se evitó la circulación de más de 1,9 millones de dosis de cocaína en el mercado internacional. Asimismo, se afectó la economía de las estructuras criminales con la suma de 380 mil dólares en Ecuador y una cantidad de 7.608 dólares en Europa. Esta sustancia nos da un peso total de 200 kilos con 200 gramos. En esta acción operativa ejecutada se logró la aprehensión de tres ciudadanos que están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Mientras que en otro operativo, la Policía Nacional del Ecuador, en colaboración con la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y Unidades Especializadas, ejecutaron la operación antidrogas BRES. Esta operación tuvo lugar en uno de los puertos de Guayaquil, específicamente en el DIPI Posorja, con el objetivo de combatir el narcotráfico internacional. Se encontraron 2.385 paquetes rectangulares. Nos dio positivo para cocaína, obteniendo un peso de 2.337.000 gramos. El 12 de octubre, en un operativo en el sector de Montesinaí, al noroeste de la Urupe Porteña, permitió la intersección de un camión que transportaba mercadería, que habría sido robada días atrás en el eje vial de Quevedo, con electrodomésticos, bisutería, zapatos y objetivos navideños, que formaban parte del cargamento. Según Luis Miguel Yaredia, jefe del Distrito Nueva Prosperina, esta mercancía se habría sustraído a una empresa de entregas. Se presume que esta mercadería que fue encontrada y la que ustedes pueden ver en este momento, pues habría sido sustraída en el eje vial de Quevedo. Estamos haciendo ya las coordinaciones, se está abriendo ya una línea investigativa para justamente identificar cuáles fueron las personas afectadas con esta mercadería sustraída. El teniente Roberto Santamaría, jefe del Distrito de Durán, dio también detalles de la detención de dos personas en Durán. Esto por el operativo, por las tareas conjuntas, con el bloque de seguridad, a quienes se les encontró municiones, sustancias ilícitas y prendas policiales. Viviendo donde existían posibles miembros de una organización terrorista, en este caso, un chonekiler, encuentran una caleta con un arma de fuego y varias alimentadoras. Santamaría también dio a conocer los indicios encontrados dentro de los ayunamientos, que son los siguientes, un arma de fuego, 126 cartuchos, un arma blanca, cuatro alimentadoras y una moto recuperada. Roberto Santamaría, jefe del Distrito de Durán, dio un llamado de detención a las autoridades para que con los indicios encontrados en los distintos operativos, sean necesarios para que los detenidos sean debidamente procesados, reportó para Unoticias, Colón Aguayo. Continuamos con más información aquí en Unoticias. Y ahora les informamos que este 14 de octubre es el Día Mundial de Donación de Transplante de Órganos y Tejidos. Nuestra compañera Stephanie Granja estuvo en el hospital Doctor Alfredo Pulso, donde se llevó a cabo una casa abierta para concientizar a la ciudadanía sobre los trasplantes. Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes, una fecha que nos recuerda la importancia de donar para salvar o mejorar la vida de otras personas. Por esa razón, el hospital Doctor Alfredo Pulso, donde la Junta de Beneficencia, realizó una casa abierta para concientizar a la ciudadanía. La donación lo que va a permitir es tener disponibilidad de órganos y tejidos para aquellas personas que se encuentran en lista de espera registradas, no solamente en nuestro centro, sino a nivel nacional. Y va a ser una oportunidad para cambiar, mejorar su calidad de vida, reducir las listas de espera. Este gesto altruista y solidario no solo transforma la vida de quienes lo reciben, sino que también representa una oportunidad de vida para hasta ocho personas por cada donante. El trasplante de órganos y tejidos es un procedimiento que permite que miles de personas, tanto en nuestro país como en el mundo, puedan tener una segunda oportunidad cuando no existen otras alternativas médicas disponibles. Sin embargo, este proceso depende de la participación activa de la comunidad, convirtiendo la donación en una problemática tanto médica como social que requiere el compromiso de todos. Hay una ley mundial de Estambul que prohíbe el tráfico de trasplantes, o sea, estamos normados. Lo que sí, la desinformación está afectando mucho el tema de las condiciones de donantes y la baja de tasa de ellos. Actividad física te pueden dar la cura de muchas enfermedades y prevenir enfermedades, entonces hoy estamos promocionando salud. Promocionando que una alimentación adecuada puede ser la cura o la prevención de muchas enfermedades. Para U Noticias informó Estefany Granja. Y a la par de la crisis migratoria ecuatoriana con decenas de miles de ciudadanos que pugnan por llegar a Estados Unidos, la crisis de seguridad y la crisis eléctrica entre enero y septiembre del presente año, 11,750 extranjeros han pedido refugio en el país. Se trata de personas de 52 países que buscan que Ecuador les otorgue este estatus de protección internacional y que así puedan permanecer en el territorio nacional. Entre ellos incluso hay cinco estadounidenses y tres israelíes. Sin embargo, como ya es usual, la lista está encabezada por los venezolanos y colombianos que representan el 49% y el 46% de las solicitudes respectivamente. El alcalde de Cuenca Cristian Zamora se refirió a la ordenanza de ruido que se debate en el Consejo Cantonal. Hasta el momento se han aprobado 35 artículos de 60 que contiene la normativa. El burgomaestre además se refirió al llamado del gobernador para conformar el Consejo de Seguridad Provincial además de otros temas. La ordenanza del ruido para el Cantón Cuenca comenzó a ser tratada. Mucha gente me decía ya controle estos temas del ruido. Más bien hago un llamado también de paso para que la gente respete. Vivamos de una sociedad en paz. Hagamos gala de nuestra cultura cuencana. A veces algunos se les va por ahí y hay que enderezarles en el camino. Pero la ordenanza ya la tratamos el día jueves es una ordenanza un poquito larga como unos 60 artículos. Quiero decirles que ya aprobamos hasta el artículo 35 me parece. La otra semana llamaré para seguir tratando este particular y vamos a tener yo creo que ojalá antes de las fiestas espero yo una ordenanza para el tema del ruido. Pero por sobre todo respetemos, convivamos en paz. No hagamos lo que el otro no quiere sentir mal ni que nosotros quisiéramos sentir mal. Hagamos las cosas con conciencia, con convivencia. Quiero decirles que el gobernador nos citó a varias autoridades incluidos alcalde y prefecto y alcaldes de toda la provincia de la SUAE para conformar el consejo de seguridad provincial. Ahí estuvimos. Sin estar diciendo yo no me voy porque me invita el prefecto porque me invita el gobernador que solo cuando hago yo. No, no, no. Esas cosas ya dejaron de ser la lógica en Cuenca y en la SUAE. Por eso con el prefecto con el Jota y quien les habla dijimos la ciudad la provincia por encima de cualquier apetito personal partidario o de otra cosa. Así que fuimos a respaldarle al gobernador para el consejo de seguridad provincial. Ahí hemos de estar metiendo la mano metiendo recursos estando todos unidos. Esta semana ¿qué pasa? Firmamos 5.2 millones de dólares del presupuesto municipal que estamos dando a 13 parroquias rurales para que ellos hagan obras. Plata para que la gente en la ruralidad pueda decir a sus autoridades a las juntas parroquiales qué es lo que hay que hacer. Así que hemos firmado el presupuesto 2024 ustedes dirán ¿y por qué? Si estamos en octubre estamos atrasados por el tema de los bonos y esas cosas que no había liquidez recuerdan ustedes al inicio del año pues bueno eso pateó un poco las cosas pero ya 13 parroquias han firmado espero que antes de que termine octubre firmen el resto hasta llegar a las 21 Y en un evento realizado en la terminal Metro Bastión el alcalde Aquiles Álvarez dio a conocer las nueve unidades nuevas de Metrovía y dos repotenciadas con una inversión de más de un millón de dólares. Hoy dimos un gran paso hacia la transformación de la Metrovía con incorporación de las unidades todas equipadas con aire acondicionado Wi-Fi y mejoras para personas con discapacidad prometimos un mejor servicio y lo estamos cumpliendo fueron las palabras del alcalde de la ciudad Aquiles Álvarez en la estación de la Metrovía de Metro Bastión donde se inauguró las nuevas y repotenciadas unidades de la Metrovía para la Troncal 1 y 3 Lo que quisimos porque queríamos tener a todas las unidades pero no somos magos no somos magos así que gracias a los consorcios que han hecho el esfuerzo Troncal 1 y Troncal 3 no nos olvidemos que la 2 está para licitación nuevamente Troncal 4 ya adjudicada vamos a firmar el contrato para que empiece a trabajar desde marzo a abril si Dios lo permite Las unidades cumplen con las mejores exigidas para justificar el aumento de la tarifa entre las características destacan lo siguiente aire acondicionado espacios para personas con discapacidad asientos para grupos preferenciales altavoces para anunciar paradas y conexión wifi Juan Carlos Guevara gerente del consorcio Metro Bastión comentó la distribución que tendrá las troncales con cada unidad que llegarán paulatinamente hasta junio de 2025 comentando el monto invertido en las 10 primeras unidades para esta troncal Por el momento los proyectos son de 10 unidades nuevas tenemos 5 en este momento aquí en la Troncal 3 las otras 5 estarían llegando a finales de octubre el trabajo es en la Troncal que estos carros trabajen justamente en la ruta troncalizada ese es el objetivo en el momento en estas 10 primeras unidades se ha invertido más de 1 millón 400 mil dólares Mientras que Milton Jiménez del consorcio Metro Kill señaló que actualmente cuenta con 15 unidades con aire acondicionado no obstante para los próximos meses se han comprometido a aumentar la flota con 15 alimentadores más En las conversaciones que hemos tenido con el alcalde por el tema tarifario nos hemos comprometido en traer 15 alimentadores con aire acondicionado en el cual en estos momentos tenemos 4 aquí y van a venir poco a poco por más o menos por el 15 o el 20 de diciembre estarían los 15 alimentadores con aire acondicionado La renovación del sistema Metro Vía incluye un nuevo diseño para los buses que ahora estarán pintados de acuerdo con los colores de las áreas de gestión administrativa del municipio de Guayaquil Troncal 1 en tono amarillo Troncal 2 en tono azul Troncal 3 en tono rosa y Troncal 4 en tono verde Finalmente hasta diciembre de este año se espera contar con un total de 25 buses nuevos equipados con aire acondicionado y wifi al servicio de usuarios de la Metro Vía El sistema cuenta con 104 paradas y 4 terminales en total a lo largo de sus tres troncales reportó para Noticias Colón Aguayo Y los taxistas que operan en la terminal terrestre de Guayaquil y en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo ya registran una notable disminución en el tiempo de sus recorridos esto utilizando la avenida de las Américas en sentido norte-sur gracias al nuevo paso elevado inaugurado el pasado 1 de octubre Los taxistas que operan en la terminal terrestre de Guayaquil y en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo ya registran una notable disminución en el tiempo de sus recorridos utilizando la avenida de las Américas en el sentido norte-sur gracias al nuevo paso elevado inaugurado el pasado 1 de octubre en la ciudad de Guayaquil Excelente créanme lo que esta obra está excelente y ahí da gusto la movilidad que ha ganado la avenida de las Américas y hacemos transportes a nivel de taxi estamos en transportes de Ecuador antes hacíamos 15 minutos esta obra genera un impacto positivo en la zona que por años fue considerada como crítica por la congestión vehicular aunque las labores de construcción continúan con un segundo paso elevado en el sentido sur-norte y a pesar de los cierres temporales y algunos carriles los conductores del gremio de transporte amarillo destacan que la circulación es fluida gracias a la presencia constante de agentes de la ATM el proyecto incluye una tercera obra que es la reconstrucción de la avenida Isidro Ayora esto en el tramo que conecta la avenida de las Américas en este sector está siendo repavimentado con hormigón armado a lo largo de 110 metros lineales por carril y la mejoría pues eso queda para largo y que eso es lo que esperamos que el usuario se sienta contento y feliz a llegar aquí y que llegue a su trabajo o a su hogar en el tiempo que él tiene previsto la visita del aeropuerto y todos los taxistas de la ciudad nos sentimos tan gustosos con esta obra porque ganamos tiempo en recorrer la ciudad en llegar a tiempo donde va el usuario y en regresar nosotros a coger más carreras la intervención total destinada a esta solución vial asciende a 18,5 millones de dólares el objetivo es beneficiar a más de 104 mil vehículos que diariamente transitan por la intersección incluyendo quienes ingresan y salen del aeropuerto de la ciudad de Guayaquil así como los que se movilizan hacia la autopista Narcisa de Jesús reportó Paraunoticias Colón Aguayo conductores que circulan a diario por el bypass de la Concordia presentan reclamos debido al pésimo estado de la vía la solicitud para el arreglo de este tramo no ha obtenido resultados positivos Gilda Bimbosa nos trae más información hace ya varios años el bypass de la Concordia viene sufriendo deterioro ciudadanos que transitan por este tramo esperan que exista un arreglo ya que la presencia de baches y mal estado de la capa asfáltica provoca daños en vehículos lastimosamente las autoridades en este caso de la Concordia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que es el delegado de controlar este tema de las vías realmente no le han dado la importancia necesaria y obviamente está en pésimas condiciones usted ve que la mayoría de los transportes pesados recorren esta arteria porque no hay otro lugar para hacerlo porque lastimosamente la Concordia no presta las condiciones geográficas para hacer otro tipo de recorrido para llegar hacia la ciudad de Esmeraldas la provincia de Esmeraldas y sus alrededores de como es Puerto Quito entonces yo creo que hacemos un llamado a la alcaldía para que de alguna manera pues le ponga énfasis a este tema como consecuencia del mal estado de esta vía la inseguridad ha aumentado esto se debe a que la condición de la vía requiere que los conductores pasen con mucha precaución para no caer en baches aquello es aprovechado por antisociales con el fin de arrebatar lo que llevan los conductores este puente causa un robo se hace hueco de todo roban bastante ahí los carros tienen que esperar que pasen los otros y por eso roban bastante ah bueno del puente si como ve está totalmente se puede pasar hay paso todo pero no está en buenas condiciones que se preocupen un poquito más por los porque acá también recuerden que también hay gente que se necesita lo del puente se solicitó una entrevista con el director del ministerio de transporte y obras públicas sin embargo hasta el cierre de esta edición no obtuvimos información el requerimiento de la mejora del bypass es una petición realizada tanto por representantes del transporte pesado como de visitantes y arrancamos y arrancamos con la información internacional comentándoles que varias personas han muerto y numerosas han resultado heridas por un bombardeo del ejército israelí contra tiendas de desplazados en el hospital Al-Aqaza en Gaza esta madrugada el bombardeo ha impactado en las tiendas de campaña de los desplazados dentro del hospital según lo ha publicado la agencia de noticias palestina Wafa Israel ha vuelto a bombardear el norte de Gaza al menos 26 personas han muerto en dos ataques a un hospital y a una escuela también siguen los enfrentamientos en el Libra y sigue también la respuesta de Hezbollah sus drones han atacado esta noche el norte de Israel y han matado a cuatro soldados israelíes hasta ahora Israel había centrado sus ataques en el sur y este del país pero también está atacando localidades del norte este fin de semana por ejemplo ha bombardeado Maizra una localidad a 38 kilómetros al norte de Beirut y ha habido 16 muertos pero es en el sur del Líbano donde se libran los combates más duros Hezbollah dice que está usando armas automáticas y disparando con cohetes a los soldados israelíes y que ha matado a varios de ellos mientras que Israel asegura también que está intensificando los ataques en esa zona ataques aéreos y disparos con armas pesadas Israel ha ordenado este domingo la evacuación de otra veintena de pueblos del sur del Líbano con lo que sigue aumentando el número de desplazados y Hezbollah además ha lanzado de nuevo un ataque con drones hacia el norte de Israel hacia la localidad de Benjamina y no se activó la cúpula de hierro ha sido uno de los ataques de Hezbollah con consecuencias más graves hasta ahora según la investigación el escudo defensivo si detectó los dos drones de fabricación iraní enviados desde el Líbano uno de ellos de hecho fue interceptado pero el otro desapareció del radar y alcanzó una base militar en Benjamina dejó cuatro soldados israelíes muertos y más de 50 heridos Estados Unidos ya ha anunciado que enviará a Israel un sistema antimisiles avanzado operado por militares estadounidenses para defender Israel aseguraba Biden al bajar de su avión en Florida defenderlo de un posible ataque de Irán y reafirmar el apoyo estadounidense ante cualquier amenaza regional todo ello pocas horas después de que Israel haya admitido un nuevo ataque el cuarto yak contra la misión de la ONU en el Líbano dos tanques hebreos han destruido la puerta de la base y han entrado a la fuerza en ella según Israel después de haber recibido fuego de Hezbollah 16 cascos azules han resultado intoxicados por el uso en las proximidades de algún tipo de arma química la misión de paz de la ONU habla de ataques repetidos y deliberados ataques a cascos azules con muy pocos precedentes salvo la guerra de Yugoslavia o algunos conflictos en África Netanyahu le ha pedido directamente al secretario general que retire la misión que solo funciona dice como escudo para Hezbollah pero Naciones Unidas ya se ha negado Israel continúa bombardeando también en el norte de Gaza así han quedado los alrededores del hospital Al-Aqsa y en el campo de refugiados de Nuseirat más de 20 personas han muerto y medio centenar han sido heridas tras un bombardeo israelí que tenía como objetivo una escuela Taiwán ha desplegado a sus fuerzas armadas para defender la libertad y la democracia y proteger su soberanía frente a las nuevas maniobras militares de China en torno a la isla con los primeros rayos del alba las fuerzas armadas chinas se preparan para bloquear y tomar rápidamente el control de Taiwán las maniobras incluyen desde tierra tropas y lanzamisiles desde el aire cazas y bombarderos desde el mar destructores fragatas guardacostas y el imponente portaaviones Liaoning de momento son un ejercicio pero las tropas pueden pasar del entrenamiento al combate real en cualquier momento explica este experto militar chino flanquean norte sur este y oeste de la isla para poder atacarla desde los cuatro puntos cardinales a la vez es la respuesta disuasoria al discurso del presidente taiwanés de hace cuatro días en la celebración de su día nacional ninguno de los dos lados del estrecho está subordinado al otro dijo William Lai un discurso que Pekín tacha de desafiante la independencia de Taiwán es incompatible con la paz en el estrecho advierte el gobierno chino creo que el mundo vigilará de cerca y no estará de acuerdo con esta acción confía el ejecutivo de Taipei Washington considera que los ejercicios son injustificados y pueden hacer escalar la tensión cualquiera habría dicho que es imposible pero la tecnología es capaz de hacer posible algo aparentemente inalcanzable SpaceX ha conseguido atrapar con su brazo mecánico en vuelo de regreso a la tierra al propulsor de Starship el cohete más alto que se ha lanzado jamás en el espacio cualquiera habría dicho que es imposible pero la tecnología es capaz de hacer posible algo aparentemente inalcanzable SpaceX ha conseguido atrapar con su brazo mecánico en vuelo de regreso a la tierra al propulsor del Starship el cohete más alto que se ha lanzado jamás al espacio en la torre de control se ha celebrado como un gran triunfo solo otro cohete orbital ha conseguido aterrizar en la historia de la carrera espacial y también era de la empresa estadounidense aeroespacial de Elon Musk el cohete despegaba a las 7 y 25 de esta madrugada hora local de Texas desde Starbase con sus 120 metros ascendió durante 150 segundos hasta los 70 kilómetros de altura 7 minutos después volvía a los brazos de la torre de lanzamiento SpaceX quiere demostrar que puede reutilizar el material espacial y rentabilizar los viajes la comunidad científica está cada vez más preocupada por el impacto del turismo espacial en la capa de ozono y casi 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país según datos de ACNUR el mayor número de ellos van a la vecina Colombia casi 3 millones de personas que he tenido que abandonar el territorio venezolano otro periodista cercano a la oposición Jesús salió de Venezuela hace unas semanas lo hizo después de años denunciando persecución política nos cuenta que estuvo 11 veces detenido y que fue torturado entre rejas los dientes me los echaron para atrás tengo cicatrices en los brazos y a mí me fracturaron dos costillas además responsabiliza al Estado de haber ordenado su secuestro por publicaciones periodísticas contra el oficialismo en una oportunidad si me intentaron secuestrar y en otra pudieron secuestrarme y ahí fue cuando yo aparezco desnudo torturado afirma que sus denuncias le costaron varias investigaciones de la fiscalía por presuntos delitos como simulación de secuestro o incitación al odio se busca recompensa líderes guarimberos de Trujillo aquí estoy yo Viviana salió del país después de una orden de busca y captura en su contra por terrorismo dice que ha sufrido acoso por haber liderado en la clandestinidad la campaña para movilizar el voto antichavista mi integridad física corre mucho peligro porque la policía estaba muy cerca donde yo estaba yo tuve que correr por una montaña esconderme ahora está en Colombia donde ha pedido refugio tras las elecciones de julio siguen aumentando las solicitudes de asilo en las últimas semanas unos 300 venezolanos han pedido protección al gobierno colombiano y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que había una alianza creciente entre Rusia y Corea del Norte y que tanto armas como tropas han sido enviadas a Pyongyang para reforzar al ejército ruso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Corea del Norte está enviando armas y soldados para apoyar a las tropas rusas Zelensky hizo estas declaraciones el domingo durante su discurso diario a la nación añadiendo que las relaciones de Ucrania con sus socios occidentales deben reforzarse para mantener a raya la alianza opositora el Kremlin ha rechazado estas afirmaciones y el portavoz del gobierno Dmitry Peskov declaró a los periodistas en Moscú que esto parece otra noticia falsa Donald Trump acusó al gobierno de Biden y Kamala Harris sobre la falta de ayuda tras el huracán Milton veamos que respondió la candidata demócrata en un rally ocurrido en Carolina del Norte Kamala Harris ha aprovechado un mitin de campaña en Carolina del Norte para arremeter contra Donald Trump por difundir información falsa sobre la respuesta al huracán de la administración Biden la candidata presidencial demócrata elogió a los héroes que ayudaron a los residentes sin tener en cuenta su afiliación política arremetió contra quienes tratan de sacar provecho político de la desgracia ajena diciendo que no era el momento de incitar al miedo y que eso no es lo que hacen los líderes Trump hizo una serie de afirmaciones falsas después de que el huracán Helene golpeara a finales de septiembre insinuando que Washington estaba reteniendo intencionadamente la ayuda a los republicanos necesitados en todo el sureste del país mientras Harris hablaba en Greenville Biden se encontraba en Florida para inspeccionar las zonas dañadas por el huracán es su segunda visita este mes el presidente agradeció que Milton no fuera tan malo como las autoridades habían previsto pero que seguía siendo un acontecimiento cataclísmico para muchas personas a sólo 22 días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre la carrera está más reñida que nunca las encuestas de la cadena CNN no muestran un líder claro una media del 50% de los votantes se espera que apoyen a Harris y un 47% a Trump la fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció la emisión de una orden de detención contra el expresidente Evo Morales para que declare ante el ministerio público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y abuso sexual Evo Morales se refugia en el Chapar en su bastión político y sindical fue citado a declarar la semana pasada en la región de Tarija le investigan porque presuntamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años no se presentó ante el tribunal y la fiscalía le advirtió de una orden de captura en sus redes Morales acusa al actual presidente Luis Arce de traidor y de inventar acusaciones al no tener respuesta a la crisis económica ni apoyo electoral si fuera mañana las elecciones ganaba mínimo con 60% compañero a compañero ese tiene miedo estos procesos compañeros cualquier cosa se inventan para que no esté en la lista de candidatos el gobierno ha vuelto a proponer a Morales que acuda a una mesa de diálogo para suspender los bloqueos de carreteras si le interesa la economía como dice venga al diálogo y suspenda todo bloqueo que lo que va a hacer es provocar el desabastecimiento de alimentos a las familias bolivianas este golpe judicial al expresidente llega en medio de la batalla entre Morales y el actual mandatario Luis Arce por la candidatura del más el movimiento al socialismo de cara a las elecciones de 2025 y arrancamos con la información deportiva cargo de Diego Almeida Diego que tal muy buenas noches gracias muy buenas noches y aquí arrancamos con toda la información deportiva porque el día de mañana Ecuador enfrentará a Uruguay en Montevideo por la décima fecha de eliminatoria sudamericana esto será a partir de las seis y media de la tarde en el estadio centenario de Montevideo Uruguay recibe a Ecuador nuevamente a partir de las seis y media de la tarde esto por las eliminatorias sudamericanas fecha número 10 rumbo al mundial 2026 ahora escuchemos al técnico Sebastián BKCS que brindó declaraciones previo a este encuentro crucial bueno sabemos cómo ofender a un rival que tiene un gran poderío que es muy fuerte en casa que tiene una gran idea un gran entrenador que también vuelve dentro de sus futbolistas de la suspensión a excepción de Betancur y obviamente preparado para ese nivel de exigencia a la cual vamos a ser exigidos y vamos a estar muy concentrados muy preparados muy conectados y también con mucha convicción para poder imponer para poder imponer condiciones ¿no? bueno hemos aprovechado al máximo la verdad estos 10 días que hemos compartido desde el trabajo desde la comprensión desde la cooperación también y muy feliz y muy orgulloso de tener a jugadores tan comprometidos con su selección y también tan conectados entre sí o sea realmente tengo esa sensación como conductor de que estamos construyendo una gran familia y que paso a paso seguramente vamos a a conseguir el logro deseado ¿no? sí la posibilidad de una oportunidad nueva de hacer la historia siempre para cambiar la historia hay que hacer algo diferente es cierto la realidad que vengo manifestando que al Ecuador le ha costado mucho ganar fuera vamos con la ilusión y con la expectativa y la posibilidad de conseguir eso por primera vez es un lindo reto sabemos la dificultad todo lo que te manifesta anteriormente por el rival que vamos a enfrentar pero somos conscientes también de nuestro crecimiento desde la humildad desde el trabajo y la convicción también en el talento individual y en la energía colectiva ahora revisemos el historial entre ambas selecciones por Copa por eliminatorias sudamericanas por amistosos internacionales y por Copa América han jugado ambos combinados nacionales por eliminatorias sudamericanas suman un total de 23 partidos disputados 5 victorias para la tricolor 5 empates y 13 derrotas en amistosos internacionales se han visto las caras en 8 ocasiones 0 victorias para Ecuador suman 4 empates y Uruguay ha conseguido 4 victorias por Copa América 18 victorias 18 partidos jugados en total 3 victorias para la tricolor 1 empate y 14 derrotas para el combinado nacional ecuatoriano en total han disputado 49 partidos 8 victorias para Ecuador 10 empates y 31 derrotas ahora revisemos los últimos 5 partidos que Ecuador ha jugado como visitante ante la selección charrúa por eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 Uruguay derrotó 1 por 0 a Ecuador rumbo a Sudáfrica 2010 Uruguay y Ecuador empataron 0 por 0 rumbo a Brasil 2014 empataron 1 por 1 rumbo a Rusia 2018 Uruguay venció 2 a 1 al combinado tricolor y en las recientes eliminatorias donde teníamos como técnico a Gustavo Alfaro Ecuador cayó 1 por 0 ante Uruguay ahora revisemos la posible alineación del combinado nacional para el día de mañana Hernán Galindes en el arco dejando una línea de tres que lo conforman Félix Torres William Pacho y Piero Incapié como carrilero derecho Angelo Preciado y como carrilero izquierdo Pervis Estupiñán en el medio campo Oscar Zambrano Alan Franco y Moisés Caicedo el jugador del Chelsea dejando en punta a Gonzalo Plata y Ener Valencia ahora revisemos la posible alineación de Uruguay en el pórtico Sergio Rochet en la línea defensiva Matías Olivera José María Jiménez que regresa luego de su suspensión de tres partidos Santiago Bueno conforman esta dupla de centrales dejando como el lateral izquierdo a Nathan Nández en el medio campo Manuel Ugarte junto a Federico del Verde jugador del Real Madrid y hay una duda aquí por parte del técnico Bielsa Jordan de Arrascaeta o Nicolás de la Cruz jugador del Flamengo como extremo derecho Facundo Pelistri como extremo izquierdo Maximiliano Araujo y dejando en punta al goleador de Liverpool y de la selección charrúa Darwin Núñez ahora revisemos los otros partidos porque no solo Ecuador y Uruguay se ven las caras en esta décima fecha de eliminatoria sudamericana a las tres y media de la tarde arranca esta jornada con el partido entre Colombia y Chile luego a las seis Paraguay recibe a Venezuela en el estadio defensores del Chaco Uruguay ante Ecuador a partir de las seis y media de la tarde y Argentina recibe a Bolivia en el más monumental a partir de las siete de la tarde y cerrando esta décima jornada Brasil recibe a Perú en la arena Mané Carrincha a partir de las siete cuarenta y cinco de la noche ahora revisemos la tabla de posiciones como se mantiene de momento luego de haberse disputado la novena fecha el pasado jueves y viernes Argentina en la primera posición con diecinueve unidades Colombia en la segunda casilla con dieciséis Uruguay con quince Brasil cuarta con trece puntos Ecuador y Bolivia en la quinta y sexta posición con el mismo puntaje doce unidades para cada uno Venezuela con once Paraguay con diez y ya rezagados Perú en la novena casilla con seis unidades y Chile con cinco puntos y la selección sub dieciséis el día de ayer cayó ante Venezuela cuatro por cero en el sudamericano sub quince que se desarrolla en Bolivia pero a pesar de esta derrota Ecuador clasificó a las semifinales ahora escuchemos al técnico Juan Carlos Urbano que dio declaraciones luego de esta derrota y clasificación a semifinales una gran lección creo que en el fútbol en formación se gana se pierde y se aprende hoy hemos aprendido una gran lección de humildad de no confiarse de no pensar que todo está conseguido cuando se gana un rival tan grande entonces creo que nos falta eso y es una gran lección así que esperemos aprenderla y en este proceso que está recién empezando esto que nos sucede ahora creo que es a tiempo porque en el futuro no nos puede suceder otra cosa así uno tiene que tener el equilibrio tanto en la ganancia como en la derrota ahora nos toca por supuesto aceptar las críticas y trabajar y enmendar y aprender entonces creo que estos chicos tan jóvenes seguro que van a aprender esta lección porque ha sido una lección dura perder 4-0 luego de haber hecho una buena campaña en los tres primeros partidos no es algo normal entonces seguro que vamos a aprender mucho de esta lección muy feliz de todo el grupo todos han corrido muy fuerte hemos entrenado bien hemos jugado bien y tenemos otro partido muy importante que tenemos que ganar tenemos una cosa más grande que hacer aquí no solo un partido pero tenemos que hacer más y dar más fuerza y jugar mejor todos están juntos y todos tienen todos juegan diferente todos hacen algo para el equipo que ayuda a otra persona entonces gracias por venir al partido y te voy a Venezuela el domingo ahora vemos como quedó el grupo B donde estaba Ecuador Brasil Venezuela y Argentina aquí y también Uruguay que fue el primer rival de la selección tricolor en la primera casilla quedó Argentina clasificada a estas semifinales con 8 puntos luego Ecuador en la segunda posición con 5 unidades el mismo puntaje también con el que quedó Brasil solo el gol de diferencia bueno Ecuador tiene menos gol de diferencia pero a qué se debe Ecuador ganó su partido ante Brasil y en este reglamento de este sudamericano le da el cupo al que ganó ese encuentro entre ambas selecciones así que Ecuador por más que tenga menos gol de diferencia clasifica a las semifinales donde se verán las caras con Chile en la cuarta casilla Venezuela con 4 puntos quedó y en la última posición la selección charrúa con 3 unidades ahora veamos cómo quedaron conformadas estas llaves de semifinales rumbo a la final el 19 de este mes de octubre Chile ante Ecuador y por el otro lado Argentina ante Paraguay ahora veamos el calendario cómo se disputarán estos partidos este miércoles 16 de octubre Chile ante Ecuador el primer partido arranca a las 5 de la tarde mientras que Argentina ese mismo día ante Paraguay a partir de las 7 y media de la noche y luego se disputarán el sábado 19 de octubre los demás partidos semifinal y final y lugar del tercer puesto y los hijos de ecuatorianos en el exterior comienzan a brillar en el mundo del fútbol y entre ellos hay jugadores que están en la selección mayor y en las selecciones inferiores veamos en la tri siguen buscando jóvenes talentos con ascendencia ecuatoriana para sumarlos a las distintas categorías así como John Yeboa y Jeremy Sarmiento surgen nuevos ecuatorianos nacidos en Europa que pueden representar en un futuro a la selección ecuatoriana Yalmar Ramírez lateral de 16 años que actualmente juega en el juvenil A del equipo español Elche fue convocado para los amistosos con la sub 16 de Ecuador Ramírez nació en España pero sus padres son ecuatorianos así mismo su compañero de equipo Jordan Mejía es un lateral derecho que juega en las inferiores de Elche nació en España en el 2008 pero sus padres son ecuatorianos otra de las grandes opciones es Malcom Da Costa volante categoría 2008 que será parte de la tri en el sudamericano sub 16 El jugador que milita en las inferiores del Bournemouth nació en España pero desde los 7 años vive en Inglaterra con madre ecuatoriana Da Costa puede representar a la tri aunque también puede hacerlo por Guinea Ecuatorial por su padre a su vez tiene la opción de representar a España e Inglaterra A esta lista se suma Benia Tawalpa Birner el juvenil es zaguero central nació en Alemania que tiene madre ecuatoriana y padre alemán El jugador del Hoffen Kiew de 16 años fue convocado para la tri sub 16 es una buena opción para reforzar la defensa en este sudamericano Por último es el caso de Kenia Guinaga nacido en el 2009 delantero que juega en las inferiores del FC Lausane nacido en Suiza sus abuelos maternos son italianos su padre es ecuatoriano él no fue citado aún para la selección pero es una de las opciones a seguir de cerca a falta de delanteros que se da en Ecuador esperamos que estos jóvenes que han sido citados para representar a la selección lo hagan con mucho orgullo y que disfruten de esta experiencia demostrando sus condiciones en el sudamericano que se llevará a cabo en Santa Cruz Bolivia del 4 al 19 de octubre informó para Cato Media Sports Michael Suárez Lina y la selección femenina sub 17 debutará en su primer mundial este 16 de octubre donde enfrentará a la anfitriona República Dominicana además la selección ecuatoriana ya se encuentra en tierras dominicanas preparándose para lo que será su debut en esta copa mundial donde conforman el grupo A junto a República Dominicana eso ha sido todo de momento pero quédese porque ya llega Cato Media Sports con toda la información y el análisis deportivo muy buenas noches gracias Sebastián muchísimas gracias a ti Diego por la información deportiva y con esto llegamos al final de la emisión estelar de U Noticias les agradecemos por su sintonía y los esperamos el día de mañana con más información que tengan un buen inicio de semana y una buena noche de U Noticias